Edgar del Ángel Así es compadito, así es, así es Con ese tema compadito Nos pasamos a retirar compadito Se llama San Felipe Para que la baile sabroso compadito Es la nueva sensación Gracias por la invitación Suena bonito Y los queremos ver todos en la pista compadito Los queremos ver todos en la pista Porque estamos en la recta final Porque ya nos vamos compadito Vamos a ponerle sabor a este bonito evento Queremos Queremos estar en la cabeza Queremos la pista llena compadito Para que ustedes recuerden Que llena compadito Seguimos avanzando Ahí estamos, ahí estamos Todos bailando y nos vamos gozando Y esto queda Para la marca de los grandes éxitos Protección SMD Y ahí a ver Quien se trae la quinceañera compadito Para que la saque bailando 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 Quien se trae la quinceañera Porque ya nos vamos Ellos son Agreement ¿Qué pasa? Se pone de la quinceañera compadito Y drill Que no lo se la ve Quien se trae la quinceañera compadito La cuchara va cerca la quinceañera Fújate le commissioner ¡Túbole, fújate le commissioner! ¡Sikh, fújate le commissioner! Hay para el tremendísimo Misael, compañero, que anda con todo el trabajo. Baila, baila, baila. Gíralo, gíralo, gíralo. Para el tremendísimo Anastasio, que nos acompañó en esta noche. Eso, eso. Baila, baila, baila. Para todas las familias que hizo bonito, hizo presente, que se hizo presente, hizo. Eso, eso, eso. Baila, baila, baila. Gíralo, gíralo. Y la mano, baila, baila. Hay, 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 hay. Saquen la bella, compañeros, saquen la bella. Vamos, estamos avanzando. Eso, 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 eso. Y estamos en la recta final, compañeros. Bailen, les abrazo y bonito. Bailen, les abrazo. y que no te quede moda, somos el estilo único y original, y defiendenos la nueva pensación. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Pero esto es el listo de celebraciones del prestado. Y así tenemos y seguimos, seguimos avanzando... Y así nos vamos desde Deba Muchas gracias por la invitación Y con el siguiente Deba Él pasa Y a patita Eso Y vamos a hacer una rueda Vamos a hacer una rueda Vamos a meter a los quinceañeros Sáquenla a bailar Sáquenla a bailar Sáquenla a bailar Vamos a hacer una rueda Ahora los papás De la quinceañera Vamos a hacer la rueda Y meter a la quinceañera Al centro de la rueda Para que todos Sáquenla a bailar Para que se salga bonito El video para leer el recuerdo Queremos ser contentos Vamos a hacer nuestra rueda Y cuando decimos Sáquenla a bailar Todos aplaudiendo ¡Eso! Cuando decimos compadres Sáquenla a bailar Pasamos a bailar De un segundo Con el destino Mónico original Suena de Patricia Y empezamos Sáquenla a bailar Sáquenla a bailar El que sigue Sáquenla a bailar El que sigue Sáquenla a bailar Sáquenla a bailar El que sigue Sáquenla a bailar Sáquenla a bailar Sáquenla a bailar Y el que sigue y el que sigue Y el que sigue ¡Sáquenla a bailar! ¡Que sigan, papá! ¡Sá, sá, sá! ¡Sáquenla a bailar! ¡Vamos, sacamos bien! ¡Sá, sá, sá! ¡Sáquenla a bailar! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Sá, sá, sá! ¡Sáquenla a bailar! ¡Eso! ¡Sáquenla a bailar! ¡Sáquenla a bailar! ¡Sáquenla a bailar! ¡Sáquenla a bailar! ¡Vamos arriba!